Llevamos unas horas peculiares, por decir otra cosa. La verdad es que es un poco cargante todo lo que está pasando. Porque ayer hay tres intervenciones del VAR. El Madrid las ha sufrido mucho estas temporadas. De hecho, el equipo, podéis mirar las estadísticas, con más intervenciones del VAR, de requisito del VAR, el equipo al que más veces se ha intervenido en el VAR es el Real Madrid. Evidentemente, el 90% ha sido para anularle goles, mentarse fuera de juego que no eran, quitarle penaltis, situaciones, digamos, contra el Real Madrid. De pronto hay un día que hay tres errores arbitrales del árbitro de campo, que el árbitro de VAR corrige, y claro, se monta una zaragata histórica, porque no están acostumbrados, si el VAR solo interviene para jorobar al Madrid, como el antimadridismo es miligerante, es activo, no tiene días libres, y solo vive por y para ver al Madrid fastidiado, pues han salido como una jauría a machacar al Madrid, en lugar de decir, coño, pues hay que reconocer que las tres intervenciones tenían sentido común, porque fueron tres infracciones que el árbitro no vio, pues el árbitro no es mágico, no tiene ocho ojos, y no vio la mano desplegada, no vio el manotazo que le había andado a Bellingham, ni vio que Vinicius le había arrebatado con el hombro, en lugar de con el brazo. Pues menos mal que existió un factor corrector llamado VAR, y claro, como las tres monedas que ayer han dado a favor del Madrid, y entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de la gente que se ha puesto más miligerante, no digo todos, pero la mayoría, curiosamente son los que han estado pagando 7 millones de euros a Negrina durante 17 años. Eso se llama intentar limpiar tu conciencia que no está limpia. Cuando tú has cometido un pecado imperdonable, antiético, antimoral, alejado de la limpieza de la competición, y creo que eso es lo valor del deporte, como sabes que estás manchado para el resto de tu vida, necesitas limpiar esa mancha ante tus vecinos. Sabes que siempre van a saber lo que hiciste en el pasado, pero si le pueden, pero mira ese, ese mira lo que ha hecho, yo hice eso, pero mira ese, lo que ha hecho es más grave, hablemos, cambiemos la conversación. Claro, lo que no es que hablemos de Negrina, y eso no va a parar. Hay un juez que no va a parar hasta que sepa la verdad. Y la verdad la sabemos todos, que durante 17 años, de manera miserable, vergonzosa y sonrojante, estuvieron pagando una cantidad indecente al segundo del Comité Técnico de Árbitros para que los arbitrajes les ayudaran, como así fue, con dos años enteros sin un penalti en contra y 57 jornadas consecutivas sin una roja en contra. Ligas, copas, teóricamente la mejor base de la historia, manchadas, y mancilladas por la falta de honestidad de un colectivo arbitral con un número dos que se vendió al Barça, lo digo así, porque nadie ha ganado 7 millones y medio de euros por unos informes infantiles que haría mi hijo. Conclusión, os hemos pillado con el carrito del helado y por más que queráis no vamos a cambiar la conversación. El Barra ayer acertó y te jorobas con perdón de que Carvajal en un torno de 99 meta un gol que conviene una remontada maravillosa. Entiendo a la gente de la Almería, lógico, porque son los colistas, no vengan a ningún partido y era una lucha maravillosa y por culpa de decisiones a controlar, porque el Barra las vio, pues digamos se te quita una victoria para la historia. Pero hoy mismo, estoy solo que en su honestidad viéndola jugar dirían, joder, coño, es que son jugadas revisables, claro, son jugadas revisables porque si Vinicius le da así, pues no voy a llamar al Barra, si no existe el manotazo a Bellingham, pues no voy a llamar al Barra y si la jugada del brazo del penalti está así, pues no llama al Barra y las tres, es que no fue así, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura.